Bueno amigos sean bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. El propósito de este vídeo estaré haciendo un unboxing, test, review y opinión acerca de esto que tenemos aquí. De hecho traté de ponerlo la mejor manera posible que se vea. El micrófono stand de la marca Tonor. Les diré que hay en la caja, pero antes de empezar el producto no se olviden de seguirme por Twitch. Estaré en vivo por allá. Martes, miércoles y jueves a partir de las 6 en adelante hora México. Esto es una escena de que ya lo tengo todo armado y grabé ahorita escenas anterior de cómo es que llego hasta aquí. Aquí está la caja del producto. De hecho la caja la tengo que mostrar de este lado nomás porque de este otro lado está mi información de dirección en donde vivo y todo eso y pues no queremos eso. Que la gente lo sepa todavía. Primero alrededor de la caja tenemos que tiene información de soporte. Ahí es donde uno puede enviar el correo. Por si tenemos una duda la página de Tonor dice que tiene un stand para micrófono. Obviamente dice que tiene un antipop filter de esos así como de mallita. Tiene un clip de micrófono que es específicamente como para micrófono dinámico. Y luego tiene el sujetador del micrófono. Y una de las cosas como detalle como que es un poco más fuerte el sujetador. Entonces es como es un poquito más grueso y eso y entonces hace que va a hacer que se sujete un poquito mejor el micrófono para que no se mueva como ahorita. Ya lo pueden ver aquí a continuación pero antes les mostraré cómo es que llegué a este proceso. Ok una vez que vimos la caja trae un manual de instrucciones y ese nos dirá paso a paso cómo ponerlo. Aquí primero vienen los pasos de que ponemos el sujetador. Arriba tiene que ir montado el stand de micrófono. Y luego de ahí ya ponemos este click de micrófono o si tu micrófono ya incluye como este ya lo incluye. Entonces no hay necesidad de ponerle el que trae la caja. Importante incluye un anillo de micrófono. Ese dato curioso no muchos stands de micrófono los tienen. Solo como que dato curioso de eso y de que un dato a destacar acerca de este producto. También trae la malla de micrófono para montarlo. Trae una tarjeta de garantía en el cual la registras y ya puedes tener dos años de registro de garantía. Bueno y luego cuenta con cuatro sujetadores de micrófono de velcro y tienen su entrada. Eso me gusta de este estilo de entrada porque hace que puedas pasar el velcro dentro del otro velcro básicamente. Y pues así sujetarlo un poco mejor. Le da un poquito más de resistencia. Oh y también tiene un filtro anti pop de esos que le dicen como de windscreen para viento. Está bueno porque se puede usar en situaciones por ejemplo cuando uno tiene un abanico adentro. O de que uno lo puede utilizar por ejemplo si estás en un lugar afuera. Si quieres grabar algo. Obviamente no se recomienda mucho eso hacerlo. Pero por si acaso alguien lo quiere hacer. Y bueno que otra cosa trae. Aquí hay una mediación. No olviden de seguirme en las otras redes sociales. En Twitter, Instagram y Twitch sobre todo. El micrófono stand hay que ponerlo encima del sujetador. Es algo así como el soporte. Entonces una vez que ya lo colocamos acá arriba simplemente ya tiene como que entrada de anillo. Entonces aquí es donde podemos colocar el anillo. O si ya tu micrófono trae incluido pues entonces no hay necesidad. O si no le ponemos al anillo y luego ya se lo ponemos al micrófono que tengamos. Ok ya está todo aquí. Y luego aquí vamos poniendo poco a poco los sujetadores de velcro. Aquí va 1, 2, 3 y 4. Y pues bueno esto simplemente es como para organizar un poco los cables. Y de hecho si está bien. Se ve nice porque más aparte que mantiene el cable. Lo mantiene fijo. Y también no se hace que haya menos posibilidad de que se desconecte tu micrófono. O de que también esto hace que tu micrófono no se vea desordenado. Que no se salga el cable. O que no se vaya a mover más de lo que ya está. Si no tiene sujetador. Aquí hay que girarle muy bien el sujetador este. Para que quede bien apretado. Pero tampoco mucho en la instancia en la que ya no vas a poder este. Tú mismo desaflojarlo. Ok a lo mejor van a ver que como que está un poquito raro que esté esto aquí. Pero ahorita les diré por qué. Es que quiero hacer una prueba para que me escuchen. O sea ahorita como se escucha con el filtro este. Y luego también trae el filtro antipop windscreen. A este yo le digo antipop windscreen. Y a este yo le digo como antipop filter de malla. Los resortes que trae son muy bien hechos. Aquí vamos a hacer una prueba y rebota el metal. Eso quiere decir que trae muy buenos sujetadores. Solo un ojo con esto. Esto no quiere decir que se va a estar moviendo el micrófono. Es como que le da más soporte. Y de hecho ya una vez que aprietas todos los sujetadores del micrófono stand. Ya va a quedar de que bien ajustado. No se va a mover. Y pues ahorita aquí ya lo pueden notar. Miren aquí les voy a hacer una prueba. Se mueve muy bien. Y aquí me muevo yo con él. Con el micrófono. Y no se mueve a un ritmo malo. O sea como hay otros micrófonos que te da miedo moverlo. Porque está muy como que muy ligerito. Pero este se mueve bien. Como trae mucho soporte. Y bueno de hecho aquí en inicio no se si puedan ver. Les puedo hacer una como tipo comparación. Este es el otro stand que tengo. Y pues este es un poquito más delgado. En cuanto al grosor. O sea es como. Es que es como un poquito más grueso de ancho. Aquí así. Si es un poquito más. Si trae un poquito más resistencia. O sea el metal es mucho más grande. Los trae al revés. O sea es que este los trae así. Los trae así como de arriba abajo. Y este los trae. Bueno aquí trae uno arriba abajo. Y aquí los trae los dos del lado. Entonces como que le da un poquito más de resistencia. Ok ya aquí ya lo tengo armado. Y está bien sujetado. O sea es de que. No tengo miedo a que se mueva. Y bueno si le queremos ajustar como que. La orientación del micrófono. Ya teniéndolo aquí. Es de que en este último sujetador. Está como que aquí. Está como algo aquí así. Van a ver que si nada más con que lo aflojo tantito. Se va a ir abajo solito. Entonces aquí es donde me refiero. Que si hay que poner una orientación bien. Entonces aquí ya lo aprieto bien. A un punto donde digas ya. Aquí ya se ve bien. Es económico. Y de muy buena calidad. Y de nuevo hago este otro tipo de productos. Porque seguro hay mucha gente buscando. Este estilo de productos. Y se los dejo en la descripción. Este para que lo compren. Y me digan. Que les parece. Si tienen alguna duda. Pregúntame. La pueden hacer aquí en los comentarios. Yo les respondo. Les doy un men con la zona. Y también me pueden preguntar en Discord. O allá en vivo en Twitch. Donde sea que ustedes quieran. La pruebita que sigue. Es esto. Más o menos lo puse en una orientación. En la que a mí se me acomodó. Ya de ustedes. O sea acomodenlo en su manera. Si noto que se escucha un poquito menos. De antipop. A pesar de que. Ya tiene este micrófono uno. Y de hecho. Ya estando aquí. Les dejaré. Una tarjetita. En la que pueden ver. Otro video. En cuanto a este micrófono. Yo hice un video. En cuanto a este micrófono. Así que pueden verlo ahí. Y pues bueno. Continuamos aquí. Este. Y pues si. Así es como suena ahorita. Todo este tiempo. Les estoy hablando. Aquí con el filtro. Y pues si suena muy bien. O sea. Tiene buena calidad. El antifiltro. Por ahorita. Hasta ahorita. Un like. Regálenme. Un mega like. Alguna vez. Ustedes han deseado. Que se pudieran dar. De más de dos likes. En un video. A veces yo si deseo. Cuando un video. Te gusta tanto. Que dices. Oh me gustaría. Que le pudiera. Dar más de un like. Hacemos este. Para un lado. Porque ya no lo necesitamos. Ya hice la prueba con esto. Le vamos a poner. Este filtro aquí así. Para hacer una prueba. Con el filtro. Para ver como se escucha. Para esto. Le tengo que quitar este. Porque es muy grueso. Esto. Y si no. No cabría. Entonces. Este. Aquí. Lo voy a poner aquí así. Ok. Parece que estoy haciendo. Ese. ACMR. Y pues bueno. Ahora vamos a poder. Apreciar. Cómo es que se escucha. El micrófono. Bueno. Pero esto. No es para el micrófono. Sino como que. Cómo. Cómo se escucha. El. El filtro anti pop. Windscreen. Para viento. Una vez que lo usamos. Y pues así se escucha. Todo este. Este tiempo que estoy hablando. Lo estoy grabando con esto. Así que ustedes. Ya pueden determinar. Si les gusta o no. Ok amigos. Bueno. Entonces. Creo que ya. Aquí. Ya concluyo el video. Creo que ya he cubierto. Todo lo que quería decir. En cuanto acerca el producto. Ha sido completado. Si les ha gustado. De nuevo. No olviden dejar su like. Comentario. Compartan. Suscriban. Si son nuevos por aquí. Y sobre todo. No olviden seguirme. En Twitch. Porque estaré por allá en vivo. Y pues podremos interactuar. En tiempo real. Y pues bueno. Esto ha sido todo. Yo ya no tengo más nada que decir. Así que ya me voy. Tengo que ir al gimnasio. Porque. Ya ayer no pude ir. Ok. Nada que ver esto. Pero bueno. Los veo. Y. Que viva. La tecnología.